¿Qué haganse primero el fresco, eh? Así es que ellos paran aquí abusando, güey. Abusando que ellos paran aquí, güey. Pero ellos saben cuáles son los delincuentes aquí. Eso no lo cogen preso. Los que venden drogas no lo cogen preso. Ellos saben aquí dónde están los puntos. Dónde están los puntitos esos. Ellos saben aquí. En una cancha, vean lo que están haciendo. En una cancha pública, güey. En una cancha pública, güey. ¿Qué pasa con el que reciben? En una cancha pública, güey. Están jugando muy tranquilos. Y ellos vienen con pistola en manos, güey. Abusen, abusen, abusen. Hagan de todo, de menudo, de menudo. Hagan de todo que les sale. Está bien. No se apuren. ¿Por la mano para atrás, grina? No, no, no. Si usted no funciona, déjalo que lo haga. Lleven, ¿por qué usted está pasando? ¿Por qué usted está pasando? ¿Por qué usted está hablando como la gente? ¿Por qué? Enseñenme los ojos. Yo también patrón y otro lado como la gente. Enseñenme los ojos. Vea, esos son los policías de aquí, del pueblo nuevo, vea. Sin orden ni arresto. Vienen a la cancha aquí jugando, a coger un deportista preso. Y con pistola en manos, vea. Sobándole pistola a uno aquí. Oye, mírenlo bien, vea. Mírenlo bien, vea. Para que nos vayamos, no tenemos... Esos dos, vea. Oye, llevadme. Lo que ellos no hacen es ir a coger lo que están vendiendo droga allí arriba en el cerro. Eso no lo hacen ellos. ¿Qué tiene que se llamar? No, vea, el patrón. Oye, agarrar un deportista que está jugando aquí dentro de la cancha, vea. Y vean cómo vienen ellos dentro de la cancha, a sobarle pistola y todo. Oye, a sobarle pistola y todo eso, vienen ellos dentro de la cancha. Véanlo bien, vea. Eso pasa aquí en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo pasa eso. Vienen con pistola en manos, agarrar a un deportista dentro de la cancha. Oye, no, no, es que ellos no pueden estar sobando pistola aquí, sacándole pistola a uno que... En este grupo de gente y de muchachos. Pero ven acá, miren, miren cómo están los muchachos aquí, los deportistas, vean. Y aquí vienen ellos, arrestáis a uno con pistola en manos como si fuera un delincuente. Pues no han matado a nadie, ni ven de droga.